Solo Dios Sabes Cuanto te he buscado Y no te hallé Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme Ya son muchos años Tras de ti Este amigo te ama Eres el sosiego Que la vida me negó Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Le has quitado media vida Es amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barco en un desierto Como fruta sin comer Solo Dios sabe Cuanto me ha mordido Este dolor De verte con otros De ser confidente Y nada más Con el pensamiento Muchas noches fuiste Mi mujer Tu palabra siembra Mi fiebre amorosa Que no tiene a dónde ir Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Le has quitado media vida Es amor sin completar Es amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barco en un desierto Como fruta sin comer Tengo amor que llora triste Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Porque no te puedo amar Te has quitado media vida Es amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barco en un desierto Como fruta sin comer Como burna mistir Te has quitado media wiele Te has quitado media vida Es roof ne para que llora triste Y tú también y tú này ICA Gracias por ver el video.